¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video al canal de latina de Fortnite del día sábado 25 de enero del 2020 Tenemos por aquí ya la nueva tienda, aquí están las skins que os decía, porque habían dicho que iba a ser un pack Habían dicho que iba a ser un pack, como van aquí las nuevas skins, aquí están Vale, cada una vale 120 pavitos, como dije en el video anterior, habían dicho que iba a ser un pack, pero resulta que ya no es un pack entonces Perdón por el video Y nada, por aquí tenemos sus picos zarpas, la skin se llama tigresa Y luego por aquí tenemos la skin del chico, que el chico se llama escurridizo Vale 1200 pavos, también tiene por aquí sus cosillas Sus picos y ya estaría Y nada, también ha salido un nuevo envoltorio, ratero No mola porque no tiene ni animación ni nada, no en cuanto sentido Han vuelto a salir un par de skins, también ha vuelto a Wukong, la skin de Wukong La skin de la líder de equipo de panda, ha vuelto a decir a Wukong, a Wukong le deberían sacar un estilo Y nada, y este sería la tienda de hoy gente, así que espero que os haya gustado Recordad utilizar el micro de creador EddyYoutube1E3 si hacéis alguna compra, enviármela por Twitter o Instagram Como siempre, y nada, este sería la tienda, nuevas skins, tigresa y escurridizo Así que espero que os haya gustado, si hacéis dejar un like Y ya nos veremos en un próximo vídeo o algún directito que haga de esos de los míos Así que, adiós